¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si todo es sombra, cierro los ojos y veo tu luz Si todo, todo, todo es sombra, cierro los ojos Si todo es sombra, cierro los ojos y veo tu luz Si todo, todo, todo es sombra, cierro los ojos Si todo, todo, todo es sombra, cierro los ojos Si todo, todo, todo es sombra, cierro los ojos Si todo, todo es sombra, cierro los ojos Siempre llevo una jaula vacía para recordar 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 Gracias por ver el video.